Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez has sentido como si estuvieras en el rincón olvidado de la habitación de la atracción? No te preocupes, no estás solo en este misterio. Muchos han estado en esa encrucijada confusa, deseando una chispa de atención que pareciera esquivarlos. Pero aquí es donde el juego cambia. Estamos aquí para guiarte a través de estrategias que no solo captarán la atención, sino que también encenderán la llama de la autenticidad y la conexión genuina. Romper el hielo no tiene por qué ser un truco de magia, sino un acto de autenticidad. Descubre cómo una sonrisa genuina o una pregunta intrigante pueden ser las llaves que abren la puerta a conversaciones auténticas. La autenticidad estilócrata es tu varita mágica para atraer la atención real y duradera. Si quieres saber más, quédate. Pero antes, no olvides visitar estilocracia.com para más datos y consejos. Preguntar sobre sus pasiones y hobbies es abrir una puerta hacia su mundo íntimo. Pero aquí está el giro. No se trata solo de hacer preguntas, sino de sumergirse en sus respuestas como si fueran mapas hacia un territorio inexplorado. Con cada palabra, estás creando una ruta hacia su corazón. Evita los charcos superficiales y adéntrate en aguas donde la verdadera conexión florece. Hablar de intereses mutuos, sueños compartidos y valores profundos es como construir puentes entre dos almas. No se trata solo de hablar, sino de crear un espacio donde las palabras se convierten en la melodía de un corazón compartido. 2. Gestos de cortesía Los gestos de cortesía son las notas musicales de la elegancia. Desde abrir la puerta hasta ceder el paso, estás dibujando un cuadro de atención a los detalles. Y aquí está el secreto. Estos gestos no solo hablan de ti, sino que también envuelven a tu compañera en una brisa de consideración y respeto. Pero la danza de la elegancia no se detiene ahí. Tu lenguaje corporal, ese idioma silencioso que todos hablamos, puede ser una melodía cautivadora o un ruido que aleja. Mantén tus brazos abiertos y tu postura relajada. Evita las barricadas invisibles que crean el cruzar los brazos. Mostrar un rostro relajado es como describir un poema visual que invita a la conversación. 3. Respeta su espacio personal ¿Alguna vez te has preguntado cómo crear un santuario de respeto? Respetar su espacio personal es como trazar un mapa de consideración. Cada paso que das, cada gesto, estás delineando límites invisibles que hablan de tu delicadeza y atención. Aquí está la clave. Al darle espacio, estás abriendo puertas a una relación que florece en un terreno de confianza. Pero la elegancia no solo se expresa en palabras, sino en el lenguaje silencioso que todos conocemos. Mantén tus brazos abiertos. Un gesto que dice más que mil palabras. Evita las barreras invisibles de cruzar los brazos. Mostrar un lenguaje corporal relajado es como la melodía de una conversación que fluye sin obstáculos. 4. Apoyo y empatía Ofrecer tu apoyo en los momentos difíciles es como ser el faro en medio de la tormenta. Estás construyendo un puente de confianza al mostrar que estás dispuesto a caminar a su lado. Sin importar los desafíos, aquí está la magia. Tu disposición a ser un refugio demuestra que valoras su bienestar. Pisar los zapatos del otro, sentir sus desafíos, es como trazar un mapa de conexión profunda. Cuando te tomas el tiempo para comprender su mundo, estás construyendo una puerta hacia la autenticidad. Y eso, queridos amigos, es donde los lazos se tejen con hilos de aprecio genuino. 5. Muestra confianza sin ser presuntuoso. ¿Quieres saber el secreto de los reflejos que resplandecen sin arrogancia? La confianza es como un espejo que refleja quién eres. Pero aquí está el giro. Evitar la arrogancia es como pulir ese espejo con humildad. Mostrar tus logros y cualidades no se trata de menospreciar a otros, sino de iluminar tu camino con modestia. Este es el primer paso hacia una confianza que brilla con autenticidad. La apariencia es tu pincel, y cada trazo es una expresión de respeto hacia ti mismo y los demás. No necesitas ser una estrella de pasarela. Pero al cuidar tu apariencia, estás mostrando que te valoras y respetas la impresión que causas en los demás. Esto es como vestir tu confianza con los colores de la autenticidad. Y aquí lo tienen, estilócratas. La clave para captar la atención de cualquier mujer radica en la autenticidad y el respeto. Al mostrar confianza, interés genuino y empatía, puedes romper las barreras iniciales y construir conexiones significativas. Recuerda que cada persona es única, por lo que es importante adaptar estos consejos a la situación y personalidad específica de la mujer en cuestión. Amigos estilócratas, díganos qué les pareció esta información. No olviden darle like y dejar su opinión en la caja de comentarios. Activar la campanita para saber cuándo subimos un nuevo video. Hasta la próxima.